El onceno universitario aprovechó la veteranía de dos voladores delanteros como Luis Llanes y Albert Cuadros para emparejar el marcador a un tanto por bando y forzar el cobro de tiros penales, donde fueron más efectivos y vencieron 4 por 2. Encontramos un rival bastante fuerte, nos vamos a penaltis y bueno, en penaltis la suerte otra vez nos corresponde. Sí, resalta ahí la veteranía Lucho y la mía, pero bien, gracias a Dios se hacen las cosas de la mejor manera, se nos dan las cosas entre los dos y vea, para el triunfo de nosotros y de la universidad y toda la gente que nos viene a acompañar. Móviles García no pudo redondear un año parejo, solo perdió un juego en 25 partidos disputados, tuvo la delantera goleadora y la valla menos vencida, pero falló desde el punto becal. Nos hacen un gol de media distancia, eso se nos sale de las manos, se nos sale de las manos y prácticamente el equipo sintió ese gol. En los penales yo me di cuenta que el grupo no estaba ya bien, no estaba bien, estaba muy golpeado porque ellos estaban acostumbrados a salir todos los partidos victoriosos. Las UTS cierran una temporada de altibajos y quizás este título sea el bálsamo para recuperarse luego de las eliminaciones del fútbol de los Juegos Ascún, donde fueron eliminados en semifinales. El fútbol te da revancha siempre y el fútbol te da cosas bonitas, te hace llorar, te hace reír y eso hace parte del juego. Por el título del torneo de primera categoría, las UTS tienen cupo en el campeonato de la cancha Marte, casilla con la que ya cuentan al ser campeones vigentes. Seguramente Móviles García recibirá la invitación al torneo de fin de año.